¿Quién es el rubio aflo? No, no, no Oh, yeah ¿Qué pasó? Yeah, ¿qué pasó? Cuando la llamo ella no me quiere contestar Pone su dedo para rechazar, le mando snap Veo las fotos y les tomo cap Entro en Whats, la miro en línea, le mando las fotos Pero creo que ella se pone mamando las botellas para volar Pero quiero a ella, es que es tan bella Tengo mis celos cuando la miro con otro vato Miro sus estados con otro y me pone más triste Me pregunto si en verdad me quisiste Mi corazón dice ve a verla a mi mente Dice no seas pendejo déjala ir Me vuelvo loco, ya no la quiero pensar Pero los recuerdos me hacen recordar No la quiero ver con otro Me pone más roto cuando pienso como la besaba La llevaba en mi cuarto y me decía Papi no seas tan goloso Apagaba la luz, solo miraba su cuerpo tan brilloso Ah, ahora me pongo peligroso ¿Por qué no me escriben y me dicen papi? Mi cabeza se quema, se quema, se quema, quema Ya estoy en un problema y me alejo, me alejo Pero me quejo quisiera volver Pero ella no me ama y me tiro en la cama Dando vueltas me quedo sin aire porque era mi oxígeno Dije no, 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 no quiero a ella sí Pero ella me cambió, me cambió Y el amor se terminó Aunque yo no quería es que ella se marchó Dejó aplastado las promesas y los sueños que prometió Era el dueño, ahora no soy nada La extraño, sé, es un secreto Siento que también me extraña Yeah, prometo olvidarla Aunque dolerá, cambiaré y seré más cabrón Esto será la última vez Aprenderé de esta lección Y es mi último adiós Sí, es mi último adiós ¿Quién es el rubio flow? Yo sé